Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante con motivo del año nuevo Minecraft sigue regalando aspectos y cosas y bueno pues ha tocado otro mundo gratis resort de vacaciones con 40 aspectos y un mundo que incluye esto pues es hora de unas vacaciones siéntate relájate disfruta de tu escapada a un exclusivo resort en unas islas tropicales mega complejo turístico de 5 estrellas para pasar horas explorando más de 160 modelos personalizados pack completo de texturas tropicales y banda sonora personalizada 10 minijuegos incluyendo una caída libre y un mini golf y 40 aspectos navideños hd pues vamos a descargarlo y vamos a disfrutarlo son 100 megas este está completito eh y ya sabéis que lo tenemos por tiempo muy limitado creo que son unos bueno hasta el 20 y alguno no hasta el 23 de enero creo que lo tenemos así que ojito eh que lo perdemos como no lo descarguemos pronto con añadirlo a vuestra biblioteca bueno a vuestro marketplace ya sería suficiente yo sí el marketplace está dando errores por eso está unos días sin subir vídeos porque me había borrado todo lo que tenía todos los mundos que tenía comprado todo todo y me daba así que bueno pues se ha solucionado solo por arte de magia y vamos a ver si podemos arrancar este mundo vale ya lo tenemos vamos a crearlo veamos supervivencia fácil bien va a haber criaturas hostiles pues vaya la caca de la vaca no quiero criaturas hostiles no mira generando terreno cargando las áreas de marca y vamos allá ahí estamos buah flipante flipante a ver qué tenemos por aquí aquí no tenemos nada para que cruz son los creadores de este mundo y veamos que tenemos por aquí el mapa del resort madre mía y un montón de cosas super chulas hay barcos o a vivir vivía mía ahí béisbol fútbol eso no sé lo que será la tenis piscinas piscina de olas parquitos casita chalet aquí un helipuerto y esto que será un campo de tenis digo yo no sé y es para la pelanca y el minigolf dónde está el minigolf a lo mejor esto es el minigolf y no es un campo de béisbol podría ser el minigolf por el minigolf en un pozo pero bueno está muy guapo y aquí que tenemos lo mismo no pues está muy chulo a ver a ver créditos o el resort guau a los barcos son una auténtica pasada no puedo salir de aquí tengo que darle el botón tengo que darle al botón porque esos son cajas no son cristales está guapísimo el mapa eh parece que está en relieve pero no está guapísimo a ver hay un cofre por aquí veamos madre mía helado de crema de chocolate y vainilla pepitas de oro pepita de hierro fish and chips pescado y patatas un perrito caliente con que su pastel madre mía tierra porque no creo que me pueda ver por mirar por aquí no puedo y esto nada nada así mira madre mía se me ha hecho la boca agua bueno vamos a darle a esto ya porque y empezamos bueno pues hemos llegado hemos llegado en nuestro barco verdad esto en un barco no puedo abrir la puerta esto es un barco es un barco es un barco son muchos barcos con piscina y la puerta que se abre así muy bien que tenemos por aquí qué pijos esto mi cocinita no sé por qué pero me chifran los barcos aquí tenemos un estudio de trabajo muy bien muy bonito madre mía esto que es una barca es una barca tío esto es una barca es el almacén donde se guarda las barcas y aquí tenemos pues para hacer masajes ¿no? muy bien vamos que más tenemos por aquí en el barco bueno aquí tenemos un camarote que esto imagino que será para la tripulación y aquí bueno pues no sé lo que es esto pero está chulo a ver sigamos explorando el barco que tenemos aquí más camas para la tripulación y esto será un baño ¿no? como una ducha sigamos 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 y esto habrá que verlo esto no sé lo que es una bodega y aquí tenemos pues una cocina ¿no? y aquí ¿qué hace esto aquí tío? pues mira he cogido bambú esto es enorme a ver espírate flipa lo que es una sala de cine tío en el barco flipa lo flipa lo y es un barco y es un barco o sea que no que digamos que esto es no es un barco y es muy largo es una cocina esto también no hay un botón sí que no me engañes esto debe ser la despensa míralo aquí tenemos bacalao, conejo, pollo bueno hay aquí de todo vamos a salir rápido que se cierra la puerta en un pliplash me dejan ahí encerrado a ver aquí tenemos las escaleras para subir pero es que hay más cosas aquí hay un salóncete esto sigue siendo igual esto es muy grande ¿qué tipo de barco estoy? más camarotes esto ya son camarotes más de guay ¿no? y a ver aquí que tenemos eso son las máquinas no puede ser no pueden ser las máquinas tío esto no puede ser las máquinas mira lo que hay aquí cofre, bloque de redstone sensor de luz y urna a ver un momento no puedo dejar nada a ver podría ser motores pero no pega aquí nada a los motores y allí que tenemos pues un montón de cosas más esto es un yunque de esto ¿no? preparar y de nombrar está guapo hay que reconocer que está currado y está guapo déjame salir vamos a subir las escaleras hay mucho que explorar aquí pero bueno vamos a salir del barco este ya no voy a explorar más porque si no llevamos 10 minutos y al final no vemos lo que es es que es mi día se está haciendo de noche vamos a buscar una cama ¿no? es enorme enorme el barco esto es una puerta podría ser es que tú fíjate ¿cómo entro ahí? ahora empezarán a salir bichos es enorme todo esto es una puerta pero no se quiere abrir bueno por lo que con el cristal ya entramos si es que esto es lo que hay a ver ¿qué hay? el generador de creeper vamos a dejar para otro día vamos a dejar los creeper a ver ¿qué más tenemos por aquí? escaleras hemos dicho un acuario tío con algas bueno no voy a darle al botón para no cagarlo voy a hacer que se inunde el barco antes de tiempo eso no sé lo que es esto es muy grande para ser un barco si esto parece vacaciones en el mar pero una cama ¿puedo dormir en ella? no puedo dormir quiero una cama más pequeña por favor a la que pedazo de ducha tío que flipante esto es nuevo esto yo en Minecraft no lo había visto lo de las duchas una tele de plasma quiero dormir se ha hecho de noche se va a llenar todo de creeper no me va a dejar oh 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 esto si lo había visto yo en algún barco flipa lo que el váter se levanta tío aquí dentro está la ducha pero bueno no me lo voy a cargar porque me haría feo pero es una pasada aquí hay una cama así tal cual una cama pero una cama de normal de poder dormir aquí no hay nada no hay cama no hay cama hay una puerta ahí vamos a ver es que son bestiales los barcos no hay más puertas hay gente ahí hablando así de guay podría acostarme aquí a dormir no hay coches tío y botinetes espérate porque eso lo tendremos que probar a ver por aquí parece que hay estrellas para subir y a mí me da de que he muerto ya hay por aquí que los oigo cuántas plantas tiene esto ya no tendrá más digo ah pues sí tiene otra más eso es una araña ¿dónde está esa araña? bueno ya más arriba no creo que podamos subir pero bueno todo es cuestión de de mirar y esto quiero tirarlo ¿puedo tirarlo? ya lo puedo matar fuera ahora voy a meter a coger la mierda a ver esto aquí en escalera para bajar no no pues quiero bajar ¿por aquí? por aquí sí bueno pues vamos a ver si podemos bajar por aquí sí por aquí lo puedo bajar mira el acuario qué chulo por aquí no habrá nada para dormir aunque aquí hay habitaciones pero es que son enormes una cama normal se me ha hecho de noche enseguida aquí en otro baño o sea otro baño flipa lo que hay un helicóptero ahí hay un helicóptero tío que montar en helicóptero ¿podremos montar en helicóptero? esto tiene mucha miga para explorar y estamos solamente en el barco es que no hemos visto ni los minijugos ni nada a ver escaleras para bajar más escaleras para bajar por aquí ya tiene que haber algún cuarto que tenga una cama normal por favor a ver yo creo que las camas normales estaban por aquí no no pero por dios que gastan ya dos meses a ver ahora uff lo que ha costado encontrar la cama bueno vamos a esperar el día siguiente vamos a ver el helicóptero el helicóptero quiero verlo y después vamos a darnos una pequeña vuelta pero no sin abusar mucho porque esto es enorme y hay tantas cosas con tanto grado de detalle que flipas bueno si no me equivoco por aquí estaba el helicóptero ¿verdad? así que necesitamos salir fuera y ir a la prueba vamos allá oh está aquí el helicóptero está en la pantalla de arriba está aquí está aquí está aquí está aquí el helicóptero quiero montar quiero montar oh no no esto no flipante bueno pues vamos a dar una vuelta por ahí montados en el helicóptero guapa pues son una auténtica pasada la verdad es que el resor está muy bien los motores no están sonando muy así esto va cayendo no sé por qué sigue 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 no te caigas no te caigas por favor bueno la verdad es que es una pasada se lo han currado mucho ah no hay un barco hundido una especie de galeón por ahí vamos a explorar una noria bueno piscinas toboganes esto es algo para explorar con detenimiento está genial aquí no lo voy a negar no 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 bajes no bajes no bajes sube 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 aquí había otra isla que tenía una un mira 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 que chulo el barco es un galeón grande ahora lo que no sé es si podremos coger algún barco para movernos aunque bueno si es de estos chiquitos no pero un barco a motor estaría chulo había coches que también seguramente se pueden coger a bajar vamos no tan rápido voy a aterrizar aquí y voy a esperar un poquito esto pero muy poquito y lo voy a ir dejando y lo voy a ir dejando ah mira sigue un helicóptero ahí baja ahí saltamos muy bien pues mira hemos llegado muy bien mira si hay barcas tío vamos a ver hay coches de minigol vamos a ver si podemos coger un minigol de estos esto es muy rápido helipuerto helipuerto VIP una gallina pedazo de yate espérate que ahí en el yate hay un coche en la puerta lo mejor son las lanchas vamos a ver las lanchas espérate y motos acuáticas no puede ser vamos a ver lo de las motos acuáticas lo tengo que probar también si esto es cuestión de probar cosas ahí estamos ah pues es rápido pues chicos está guapísimo el mundo este está súper currado con un lujo de detalles enorme y que merece la pena echarle un ojo así que nada no pensadlo mucho porque está por tiempo limitado y habrá que ir explorando todo lo que podemos hacer a ver esto de aquí mira el galeón es una pasada es una auténtica pasada pero una auténtica pasada guapísimo en fin que no me voy a enrollar mucho más que espero que me dejéis un buen like espérate que estoy en un delfín que me dejéis un buen like que me dejéis pues nada comentarios y que nos vemos aquí en el canal de Andrés Errante en un próximo vídeo de Minecraft seguro seguro que hay más vídeo de Minecraft segurísimo así que nada espero que esto os haya gustado suscribiros si no queréis perderos nada y voy a montarme la noria a ver si funciona y nada más que lo paséis bien que tengáis un buen fin de semana y hasta luego bye bye Mil viewedсь no 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 sí un